Bienvenidos a la información deportiva en NPNoticias. Iniciamos contándoles que deportistas de Montelíbano se vincularon al circuito ciclístico que se llevó a cabo el pasado fin de semana en este municipio. Decenas de familias se reunieron para disfrutar y participar del evento. Juan David Duque es un deportista de 30 años de edad, nacido en Montelíbano y quien hace tan solo dos años se dedica al ciclismo. Fue el ganador de la etapa en el circuito ciclístico que se llevó a cabo el pasado fin de semana en el municipio. La competición estuvo exigente, pero desde el inicio puso todo su empeño para salir victorioso. Mucho sacrificio entrenando muy fuerte con mi hermano Diego Duque y para darle aquí un llamado a la administración municipal que apoye más a este evento, viendo que nos reúne más con transfamilia y esto es salud para nosotros. Este apasionado por el ciclismo aprovechó la oportunidad para hacer una invitación a los jóvenes, motivando el aprovechamiento del tiempo libre a través de la práctica del deporte. Aprovechen cualquier clase de deporte, viendo el que más le llame la atención. Para mí el ciclismo es que se impulsen más a esto y no a la tradición y eso. Los promotores del evento buscan con este tipo de actividades incentivar en los montelibaneses la práctica del deporte y la integración de la familia. Por ello las competencias estuvieron abiertas para hombres y mujeres de todas las edades. Para que compartiéramos con los niños de los 10 años hasta los 55 años, tuvimos dos circuitos, 2.5 kilómetros y 5 kilómetros. Y la competencia de ciclismo que tenemos un abierto de damas y un abierto de hombres de todoterreno. De la carrera participaron ciclistas de Montelíbano, Planeta Rica, La Apartada, Caucasia, entre otros.